Bueno, como tal, el Centro Municipal de Sonosí seguimos notificando por varias zonas. No estamos pudiendo bien coordinar tal vez con los presidentes de las juntas vecinales. Creo que este mes ha sido un trabajo arduo en lo que es Chutillos, pero nosotros seguimos notificando a los malos propietarios, en este caso, que dejan a sus perritos en la calle. Si bien tenemos nuestra Ley 130 que está aprobada y también el reglamento, el reglamento ya lo hemos llevado a cabo en tres oportunidades, reunión con las entes correspondientes y también con algunas asociaciones de animales, la cual en las reuniones hemos avanzado. Ya estamos con un 90%. Lo que nos falta en este momento es reunirnos con el presidente de la Junta Vecinal que asista a las reuniones para que vea el tema de las multas respectivas, porque si bien nosotros en una reunión vamos a poner, por decir, 200 bolivianos la multa, hasta 500 bolivianos, la población no va a aceptar esto. Tenemos que ver también la economía de la población en este caso para ya tener este reglamento ya culminado y poderlo presentar en nuestro municipio y que se haya aprobado. ¿En qué niveles oscilaría la multa? Bueno, si bien la tenencia responsable de mascotas no lo da bien la población mejorarlo, o sea, como personas ser responsables en este caso, si el centro municipal va a trabajar no va a poder, digamos, manejarlo bien, porque las personas son las que tienen que tener esta responsabilidad. Y la multa va a llevar tal vez de alguna manera de que esto se lleve a cabo, de que las personas ya sean más responsables. Si bien lo estamos queriendo poner de 100 hasta 500 bolivianos, ya tendría que ser leve, moderado o grave, ¿no? Entonces, eso, pero hay que conversarlo más que todo con el presidente de la Junta de la República. Eso es lo único que nos estuviera faltando, nada más. Ya después, ya lo hemos culminado quizás en el 80 o 90% con las entidades correspondientes y así también con las asociaciones proteccionistas. ¿Qué se debe destacar de este proyecto de ley? Que ha sido un trabajo en conjunto, realmente, y que lo hemos llevado a cabo en pocas reuniones, ya mucho más rápido. Que si bien anteriormente, en anteriores gestiones lo han querido reunirse y mejorarlo, todo, creo que las discusiones han sido bastantes, que no lo han avanzado. Y con la asesora que yo estoy, con la doctora René, yo la felicito bastante porque es una profesional bastante, profesional en su ramo, ¿no? Y con ella lo hemos avanzado en el poco tiempo que ella está ayudándonos en el centro municipal de Sonos. ¡Y para la ojo!